Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Araya, periodista. Si pasamos a revisar los titulares para esta jornada. ANEF rechaza propuesta del gobierno y comienza jornada de paralización. En el mismo tema, 800 personas marcharon entre empleados públicos y adherentes por el centro de la ciudad de La Serena. Trabajadoras del hogar celebran la puesta en marcha de la ley que resguarda sus derechos laborales. Paralelamente, como estaba presupuestada la marcha del CERNAM, que reunía a todas las personas en contra de la violencia de género, se realizaba la marcha también de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Estos dos se juntaron también en la Plaza de Armas de La Serena, frente a la Intendencia, teniendo un pequeño altercado con respecto a quién tomaba el protagonismo de esa celebración. Vamos a revisar también lo que fue esta jornada de movilización, ya cuando la ANEF rechaza la propuesta del Ejecutivo. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales llamó a paro de 24 horas tras no establecerse acuerdos sobre el reajuste del 4,1% propuesto por el gobierno. En La Serena, cerca de 800 personas marcharon por las principales calles de la ciudad, representando diversas instituciones públicas. Gracias. 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 Vamos a cambiar radicalmente de tema. Mientras ustedes vean lo que sucedía afuera del edificio del gobierno regional, yo les voy a contar lo que sucedía adentro de la intendencia porque justo a esa hora se reunió el ministro de Agricultura, Carlos Furch, con la Asociación de Productores de Pisco, la región de Coquimbo. Los detalles de esta reunión se los contamos en el siguiente informe. Durante esta mañana el ministro de Agricultura, Carlos Furch, junto a los representantes de la Asociación de Productores de Pisco, presidió la tercera sesión del Consejo Asesor para la Protección, Promoción y Desarrollo de la Denominación de Origen Pisco en la dependencia de la Intendencia Regional. Gracias. 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 Por su parte, Pelayo Alonso, presidente de la Asociación de Productores de Pisco, calificó de manera positiva el trabajo realizado con respecto al resguardo de la denominación de origen del pisco. En la oportunidad, el secretario de Estado, junto a los productores de pisco, hizo una evaluación de lo avanzado respecto a la protección del sello de origen del producto, fiscalización del mercado nacional y entrada de productos desde el extranjero, promoción, entre otras acciones. En el marco del mes de la erradicación de la violencia contra la mujer, el Servicio Nacional de la Mujer de Coquimbo lideró una marcha por las calles céntricas de La Serena, en donde los participantes, armados de pancartas alusivas a desterrar todo tipo de violencia de género, se manifestaron por una sociedad más justa y pacífica para todas y todos. Este año en nuestra región se han registrado 10 femicidios frustrados y un solo consumado. En esta región existe una casa de acogida ubicada en La Serena, a la que se sumará una nueva en Ovalle, la cual será inaugurada en diciembre. Este dispositivo es parte del Plan Nacional de Acciones contra la Violencia hacia la Mujer que impulsa el Ejecutivo. Bien, ya es hora de hacer una pequeña pausa comercial. No se mueve la sintonía de más televisión. A la vuelta regresamos con más informaciones. Más televisión, La Serena Coquimbo, Canal 22. La Transporte del Plan Nacional de Acciones contra la Violencia hacia losography. ¡Vamos a reír! ¡No te dije, donde estaba! ¡No te dije, donde estaba! ¡Sí que ya te dije! ¡Ya te dije, donde estaba! ¡Sí que ya te dije, donde estaba! ¡Vamos a reír! ¡Ya se puede pasar! ¡Siempre están haciendo miedo. ¡A mi tal cual, con cierto! ¡No me fijas! ¡No me fijas! Pero ¿con qué no estabas? ¡No me fijas. ¡¿que? ¡No me fijas! ¡Cállate! El femicidio es el resultado extremo de la violencia de género que ejerce el hombre hacia la mujer. Ayúdanos a prevenir. Este es otro aporte de Policía de Investigaciones de Chile y más televisión. Amor, abre el corazón, un poquito de amor, si de amor, amor. Necesita... Más televisión. Estamos de vuelta, seguimos revisando las informaciones, como siempre, a través de las pantallas de Más Televisión. Buenas noticias para las trabajadoras del hogar. Ya se pone en marcha la segunda etapa de la ley que viene a resguardar sus derechos laborales. ¿Quieres saber más detalles? Vea el siguiente informe. En un desayuno con la Ceremia del Trabajo y Previsión Social, Tarsila Piña, integrantes de los sindicatos de Sintracap y Anecap, resolvieron dudas y aclararon algunas inquietudes. Esta semana, la nueva legislación que rige a las trabajadoras de casa particular, que incluye la disminución de la jornada laboral, las horas mínimas de descanso y los días sábados libres, entre algunos aspectos, comenzó a regir por completo. Luego de que esta legislación fuera promulgada el pasado mes de enero. Gracias. 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 La provisión de imputar al sueldo de la asesora el alojamiento y la habitación dentro de la remuneración, la provisión del uso obligatorio de uniforme en espacios públicos y la provisión de reducir la remuneración. Gracias. 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 Y de vuelta a la intendencia, seguimos con la agenda que ocupaba el ministro de Agricultura en la región de Coquimbo para el día de hoy, Seminario de Desarrollo Rural. ¿Quieres saber de qué se trata esto? La siguiente nota se lo contamos. Gracias. Existe en la región de Coquimbo la política regional de desarrollo rural cuya discusión comenzó el año 2005 y fue aprobada por el CORE el año 2011. Los primeros recursos directos que cuenta esta política fueron aportados por el gobierno regional en el año 2015 a través del programa de fortalecimiento de las organizaciones sociales. Gracias. 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 ciudadana, tendrá tres ejes importantes. El primero, las transformaciones del sector rural en las últimas décadas, la participación ciudadana en la ruralidad, y por último la actual estructura social rural. Salimos de la capital regional. Fíjese que bastante tensión se ha generado con respecto a lo que va a ser el fallo de la Corte de Apelaciones entre las partes Seminera Pelambres y la comunidad de Caimanes. Todo esto en el marco de la apelación, para no demoler este tranque que ha traído varios conflictos legales. Pasemos a revisar el siguiente informe. En la primera sala de la Corte de Apelaciones de la Serena ha sido inicio la jornada de alegatos que realizará la causa del recurso de apelación presentado por Minera Pelambres para dejar sin efecto la demolición del tranque El Mauro. Cristian Lefer, Marta Maldonado y Vicente Orma Zaval son los ministros que tendrán la responsabilidad de aceptar o rechazar este recurso que a su vez la comunidad de Caimanes insiste que se debe ejecutar tal como dice la primera sentencia del tribunal. Se espera que antes de un mes esté la resolución por parte de los ministros para dejar zanjado el conflicto entre la minera y la comunidad local. Vamos a cambiar drásticamente de arista. Vamos a saber cómo se estaba comportando, cuáles son las indicaciones más importantes con respecto al tránsito que de alguna u otra forma se ha visto trastocado con todos los cambios y los sentidos en las calles tanto en el centro de Coquimbo como en el centro de la capital regional. Vamos al informe de Transporte Informa. Durante los días viernes 27 y sábado 28 de noviembre se llevará a cabo la campaña Teletón 2015. Debido a ello, diversas actividades interrumpirán el tránsito vehicular y peatonal en las comunas de la región de Coquimbo. Ante ello, recordamos a los usuarios transitar informados sobre estas contingencias y recomendamos precaución sobre todo en los sectores cercanos a los lugares de depósito debido a la alta afluencia de público que se espera. Bien, y ya instruidos todo lo que sucede en cuanto a tránsito terrestre en la circunvalación de la salín de Coquimbo los invito a ver cómo se estará comportando el clima para este ya pre-fin de semana de lo que queda del mes de noviembre. ¡Suscríbete al canal! Ya entonces enterados de cómo va a estar nuestro clima la invitación también es poder ir a disfrutar de las playas, de la costanera un llamado también a la autoridad de las municipalidades que están administrando el borde costero de poder dar señal ética sabemos que hubo un tsunami devastador ya llevamos dos meses post-tragedia y esperemos a lo mejor un poquito más de orden en el borde costero que llame también a la ciudadanía a poder disfrutar del paisaje entrando ya a lo que va a ser la temporada estival en menos de un mes. Mi nombre es Pedro Araya le agradezco las sintonías nos reencontramos mañana con más información a través de las pantallas de Más Televisión. Más Televisión